¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Todo está que arde. Mañana es el Clásico y ya el Barça genera dudas con el tema arbitral, puesto que mañana estará ni más ni menos que González González, uno de los árbitros que más ha perjudicado al Real Madrid desde la sala VAR. Y uno de los árbitros, que también hay que recordar, acompañados por el hijo de Negreira, estará este miércoles en el Clásico. Pero luego hay gente que dice que cómo se puede dudar de la competición a día de hoy, que eso es algo del pasado. Vamos a ver, para regenerar todo esto, lo que hay que hacer es que toda la gente que ha estado implicado en ello no vuelva a estar. Porque esto es una vergüenza. Anoche del chiringuito de jugones fue debate donde si esto es criticable o no criticable, o que no hay que desconfiar que hacemos un flaco favor en dudar de la competición, pero cómo no se va a dudar. Pero de verdad, esto es para reírse. Estamos hablando que este árbitro estaba acompañado por el hijo de Negreira, que básicamente han adulterado la liga durante 17 años, y se atreven a preguntarse que cómo es posible que tengamos sospechas de cara al Clásico. Yo de verdad que esto es algo inaudito, inaudito en el sentido que vuelvo a repetir, que el Real Madrid lo que debería haber hecho es hacer huelga hasta que no se demostrase o hasta que la liga tuviera básicamente una regeneración completa y que fueran transparentes. Porque que este árbitro arbitre mañana al Clásico, da igual que si lo del tema de Negreira ha prescrito aquí en la Liga Española y demás. Vamos a ver, seamos un poco serios. Un árbitro que ha estado bajo la influencia de Negreira, no tendría que pitar ningún partido más. Y encima en el Camp no. Esto es vergonzoso. Pero sigue todavía todo para el Barcelona, en el sentido de que le están llegando ya por todos lados. No solo porque, como sabéis, Ceferín dio el aviso de que es lo más grave que se ha visto en el fútbol, sino que siguen las denuncias. Como por ejemplo que es oficial que el Elche denuncia la alineación indebida de Gabi. Porque esto es lo que me hace gracia del Barça. Que pueden hacer lo que les den la gana con toda impunidad. Aquí no pasa nada. Tenemos barra libre para hacer lo que nos dé la gana. Como lo que sucedió hace poco también con Lewandowski. Ahora con Gabi. Y lo que se espera es que el Barça vuelva a salirse de rositas una vez más. Pero, ojito, porque la UEFA en este aspecto no se anda con tonterías. ¿Por qué? Porque saben que tienen que dar ejemplo, sabiendo que la misma UEFA ha estado en duda, no pueden dejar con total libertad al Barça de irse como si nada. Y todo esto se está oliendo desde Camp Barça. Donde siguen haciéndose las víctimas y ahora ponen excusas de cara al Clásico de que si el Barça gana, el Madrid pondrá excusas con el tema arbitral. Vamos a ver, todo esto lo habéis generado vosotros. Vosotros adulterando una competición durante 17 años. Si hay gente que duda del tema arbitral aquí en España, es porque lo habéis hecho vosotros. Vosotros habéis tenido la poca vergüenza de adulterar todo y ahora encima decir que cómo es posible que se dude. Que se dude de vuestro criterio. Que se dude de los éxitos conseguidos por el Barça. Y esto es una realidad. Una realidad que solo se espera que haya una sentencia. Porque todo el mundo sabe que si no hubiera prescrito, aquí en la Liga Española, el Barça ya hubiera tenido unas consecuencias deportivas y unas sanciones evidentes. Que tiene que venir la UEFA, porque aquí en la Liga Española las cosas se hacen fatal. Ahora hay una guerra ante Tebas y el Barça. ¿Por qué? Porque, claro, interesa mucho, interesa mucho despistar como que, uy, están trayendo pruebas falsas para que la gente diga, aquí hay gato encerrado, eh. Aquí hay una campaña contra el Barça. Que a ver si os enteráis de una maldita vez. Que no engañáis a nadie. Que la UEFA os está amenazando con dejaros fuera de las competiciones europeas. Que en Sevilla y en Bilbao están lanzando billetes con la cara de Laporta y de Negreira. Y en Valencia cantando con Rucción en la Federación. Para que luego vengáis que es una campañita del Real Madrid. Que os han calado ya todo el mundo del fútbol. Otra cosa es, otra cosa es, que como esto está tan mal hecho se espere una sentencia final y unas consecuencias. Porque como siempre habéis salido de rositas estáis acostumbrados a que nunca os pase absolutamente nada. Pero esta vez va a ser diferente porque esto tiene que estallar por algún lado. El Barça, con algo tan vergonzoso que ha generado os aseguro que esto no es como otras veces de que se va a dejar pasar por alto. Porque la gente no olvida algo tan grave como esto. Y esto, os digo yo, que va a tener consecuencias. En fin. Quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!